¡Pero bueno, se van dando! ¡Joder! ¡Que van dando, hombre! ¡Que van dando! ¡Que una cosa es una cosa que va a pasar! A ver la cara. ¡Pero bueno! ¡Que se están deshidratando! ¡Que van dando! ¡Gracias! 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 ¡Sé Policía, es fuerza de la vida! ¿Cómo que no llevas identificación? Soy de la prensa, eh. Aviso. ¡Sé Policía, es fuerza de la vida! ¡Sé Policía, es fuerza de la vida! ¿Perdona, tu superior? ¿Dónde está? ¿Perdona, Ceda? ¿Dónde está? ¿Tu superior? ¿Cuál es la que el superior está en la prensa? ¡No, dime! ¡Sé Policía, es fuerza de la vida! ¡Sé Policía, es fuerza de la vida! ¡Sé Policía, es fuerza de la vida! ¡Sé Policía, es fuerza de la vida!